¡Suscríbete al canal! A todos los queridos me siguen tratando de ayudar He abusado de mis cosas, esperando una señal Sé que en el fondo la verdad es que me aterra la realidad A veces pienso qué es lo que me está pasando Porque ya no soy igual Puede alguien ser diferente, pensar diferente Si escoge cambiar A veces pienso qué es lo que me está pasando Porque ya no soy igual Puede alguien ser diferente, pensar diferente Si escoge cambiar Me alejo Lejos de Dios Me alejo Tengo que volver a hablar con Dios Tengo que creer en Él otra vez Tengo que poner mi fe en Él Tengo que aprender a ser fiel otra vez Tengo que seguir con ayer Tengo que convertir en egoísmo Tengo que convertir en egoísmo en amor Tengo que volver a ser fiel otra vez Tengo que poner a ser fiel otra vez Tengo que trabajar con Dios Tengo que arrancar